No estamos soñando, es verdad, el talento hecho realidad de su humildad, salto al éxito y ahora es simplemente... Alguna ajuste, Molina que perdió la pelota, la tiene el Chupete, va encarando, enfrenta a Dolce y que Chupete es el apersonal. ¡Estilo gol! ¡Gol! 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 ¡El Monterrey! ¡El primero del Chupete en la historia de los clásicos! ¡Ah, qué cosa tan hermosa! ¡El estadio caía por un lado! Pero los pocos rayados que están aquí, salto en devoción, Roberto Dómez Junco. Un golazo de suazo, todavía no podíamos decir si cambiaron las cosas para el Monterrey con lo que seguramente les dijo en el medio tiempo, Víctor Manuel Bucetich, no tanto en cuanto a formación, sino en cuanto a la postura que el equipo asumiera. Un error en la salida de los Tigres, lo aprovecha Suazo y entre tres. Va Chupete por ella, y le quedan tres minutos cuando está Verón filtrando. El esférico lo tiene, Chupete Suazo, tiene Chupete, lo puede hacer, lo puede hacer, el gol de la final, el gol de la final. ¡Gol! 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 ¡Que acaba con las penas! ¡El gol para Caracas de sufrir! ¡Montre B! ¡Está en la final del fútbol mexicano! ¡No ves cómo me escupo! Primero la capacidad para arrancar, para reaccionar, la velocidad física y mental para ganar esa pelota. Ya que la gana, era un gol hecho para Suazo, ha metido mucho más complicado, sabe que tiene todo el tiempo del mundo para encarar a Bernal. Juega con los tiempos, domina el cuerpo, la pelota y termina empujando con facilidad. Este fue el mérito en el gol, ya que gana esta pelota, 100 que le toquen va a meter 99. ¡Gol! ¡Excelente la definición de Suazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sueños de niñez convertirle alguna vez un gran gol a la vida! ¡Gol! 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 ¡ Juegos de niñes, recuerdos del barrio, cara sucia, sudor y barro. Chupete, gol de Rayado, está empatando Monterrey y el América en el pecado lleva la amenidencia, el gol lo platicamos todos. Así es Enrique, cuando te decía que si hubiera planteado en América el partido para buscar el segundo gol, quizá ya lo hubiera resuelto. Todo esto es un premio para lo que ha hecho el Monterrey, porque evidentemente mejoró en el segundo tiempo, porque Víctor Manuel Musatich actuó en consecuencia y realizó los cambios que las circunstancias ameritaban, pero también es un castigo para la postura asumida por el América. Ahora volverán quizá a cambiar las cosas, pero el Monterrey en estos momentos está a 12 minutos de convertirse en semifinalista. Todo Pachuca se defiende, es la última, acá viene el Chupete. Gol de Rayado, el Chupete suazo, con un gol exceso, grítalo Buche, ¿por qué te quedas así? Golazo del Chupete, Roberto Gómez junto. Habíamos hablado del buen trabajo de Pachuca, pero también hay que mencionar lo que presionó Monterrey, de alguna forma merecía este empate, tanto que se habló de Basanta, de que si sabía incorporarse o no al ataque, creo que lo hizo con mucha inteligencia a lo largo del juego, termina provocando esta falta, que así ejecuta impecablemente Humberto Suazo, del que habíamos dicho que se había equivocado en las definiciones. De todos modos, con este empate el Monterrey se queda en cuarto lugar, expuesto a ser rebasado por el América, y en la última jornada todavía seguir bajando escalones, aunque confirma que es de los más firmes aspirantes al título. I.O.B. tiene a Chupete, Chupete de frente, Chupete deja atrás al primero, deja atrás al segundo, ¡Chupete! ¡Golazo! 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 ¡Gol! ¡Que vale el cuarto! ¡Vale el cuarto! ¡Que gol de Chupete! ¡Que bárbaro! ¡Golazo! ¡Es un golazo! ¡Aquí está el talento, la solvencia técnica, el dominio de los tiempos, de la condición de la pelota, del propio cuerpo! ¡Un golazo de Humberto Suazo! Suazo y de Nigris presentes en la ida y en la vuelta, Quintero y Benítez nada más en la ida. Ahí podríamos también establecer una de las grandes diferencias. Monterrey ha sido ampliamente superior, creo, no sólo en estos 90, si pensamos en el global de 180 minutos, y está muy cerca de coronarse el equipo que mejor ha jugado la final. Es difícil decir algo más, ¿no? ¿Dónde toma la pelota? Yo vi, se mete entre dos y le da la pelota en medio campo, un poquito más adelante. ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Gol! ¡Gol! El perfil, balón atrás, Suazo, 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 Suazo! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! Aprendí a jugar antes que hablar. Y su defensiva es la doceada, o sea, está muy, muy maltratada esta defensiva. La tiene Chupete, gol de Chupete, gol de Chupete, ¡Gol! 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 Humberto Suazo, Cristian Benítez. Aquí viene el Chupete con este tiro. ¡Gol! ¡Del Monterrey! Mis discusiones son en la cancha, y estos son mis argumentos. Música 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.